¡Gracias! 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 Baila tu papá, tu papá Fue la manera que paso, la luchaba bailar y nunca el bajo le agarró Cabe la agenda que bailaba de calón, por eso a ella nunca le agarraba Y el position corto que me paso aprende a bailar de calón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Sí Bailando de calón, bailando de calón Que baje el brito vacilón Bailando de jalón, metamos en calor, bailando de jalón se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón, pero hoy me rendí un poco más solo Bailando de jalón, metamos en calor, bailando de jalón se alegra el corazón Tú baila, tú baila, tú, 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 jefa Y todo bailar con el calor Pero con el gran sabor De aria Me gritaron un baile Fui a falta de miel Conocieron una cumbia Me quita bailar, me acuerdo Y me da risa la pena que pasó Y hace una chapa a bailar Y nunca el paso la agarró Y hace una chapa a bailar Ella va a dejar los besos Con eso a ella nunca la agarraba Yo el pasito por lo que me pasó Aprende a bailar de calor Y ahora me doy cuenta Y por ello no es un ritmo ¡Ajo, ajo, 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 ajo Tengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz y yo lo sé Porque fue el primero Quien te hizo mujer ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! Quédate con él, quédate con él 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 Vaya Richi, vaya Soñador Soy de la tierra que nunca descansa Quédate con él Quédate con él, 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 quédate con él ¡Gracias!